Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, un canal, un nuevo medio de comunicación entre vosotros, mis amigos y yo, que nace al amparo de mi última novela, ya la conocéis, nace al amparo de mi última novela, lo deduce el cine del mundo, la conocéis todos creo, pero que pretende ir más allá, nace al amparo de ella porque los primeros vídeos que voy a subir a YouTube, los primeros vídeos que van a estar en red, hacen referencia al fenómeno de una tormenta solar, que es el fenómeno que es el origen de la novela, el leitmotiv de la novela, como conocéis, es la historia de seis familias, de Jerez de la Frontera, una ciudad andaluz, una ciudad española, que viven bajo la presión de una situación extraordinaria, que es la desaparición por completo de la electricidad y todo lo que ello conlleva, motivado evidentemente por una descarga de masa coronal del Sol. Bien, esta historia apocalíptica, esta historia que parece de ciencia ficción, lo es en cuanto que está escrita por mí, pero realmente podría ser algo que sucedería mañana, que podría suceder mañana, pasado en cualquier momento. De hecho, a lo largo de la historia, como ya he explicado en alguna de las entrevistas que me han hecho los compañeros de prensa, ha habido varias tormentas solares que en cada momento han afectado a la sociedad en la que se produjeron de una forma diferente. En 1859, el evento de Carrington, o la fulguración de Carrington, científico inglés que es quien se da cuenta, quien la descubre, pues acaba con un telégrafo que está incipiente, que está empezando en ese momento, quema a chicharra incluso algunas líneas y hace arder espontáneamente alguna de las centrales del telégrafo en Estados Unidos y también en parte de Europa. Sin embargo, una última de 2003 o por ahí, sí, de esa fecha más o menos, aproximadamente de esa fecha, pues produjo apagones en grandes zonas de Canadá, una de 2012 también, aunque esa no está tremendamente aclarada, que esos fueran los motivos, pero son los que se barajan, provocó un apagón en la costa oeste de Estados Unidos, etc. Bueno, bien, ¿qué quiero decir con esto? Que el leitmotiv que crea, lo que sirve para crear este nuevo canal, es esta novela, es explicar lo que es el fenómeno de la tormenta solar, qué puede conllevar, qué sucedería, etc. Pero no se va a quedar ahí, no me voy a quedar ahí, entraré en otra serie de temas relacionados con conspiración, con misterio, que son temas que me apasionan, que me gustan y que voy a llegar a intentar llevarlos a todos vosotros. En cuanto a este primer vídeo, bueno, pues este primer vídeo se va a centrar, en lo que venga a continuación, cuando desaparezcan los de pantalla, en si estas tormentas son realmente reales, si no son reales, si se han producido algunas, dónde se han producido, qué ha recogido alguna prensa respecto a las últimas que se han producido, etc. Se va a centrar, fundamentalmente, en el hecho de intentar visualizar que esto es real, que esto es un peligro real, que puede suceder, que puede suceder hoy, que puede suceder mañana, como decía al principio. Y sucesivos vídeos van a ir desgranando, que es un atormenta solar, van a ir desgranando otra serie de cuestiones recogidas, como digo, en el libro. Incluso entraremos también en algunas profecías de Juan de Jerusalén, que fue uno de los fundadores de la Orden del Temple, que están recogidas también en el libro. Cuando empiece el año mil que sigue al año mil, el sol quemará la tierra. No tiene nada que ver con esta novela, pero que sí ahonde en fenómenos y en preocupaciones de este índole o de este carácter. Y ya sin más, para que el vídeo sea demasiado largo, os dejo con este pequeño reportaje, este pequeño reportaje, si nunca mejor dicho, que acompaña a estas palabras. Luego nos vemos para despedirnos. Esta es la página de la que os acabo de hablar, en concreto el artículo del diario ABC, de su apartado de ciencia, sección de ciencia, que habla de lo que os he comentado. Descubren que una súper tormenta solar golpea la tierra cada 25 años. Es un nuevo estudio que revela que estos destructivos eventos son en realidad mucho más comunes de lo que se creía hasta ahora. La fecha del artículo la estamos viendo aquí. Antes vamos a ver el tamaño de la tierra en proporción al tamaño del sol, lo vemos en la imagen. Y al de una llamarada, una erupción solar, una eyección de masa coronal. Este es el sol, y no lo estamos viendo entero, solamente estamos viendo prácticamente un cuarto. Y esta cosita que veis aquí, tan diminuta, tan pequeña, bueno, pues ahí es donde estamos todos. Ese es el pleno de la tierra. El pie de foto lo dice que el 2012 fue un año de gran actividad solar. El artículo recuerdo es del 3 de febrero de 2020 y recoge que un equipo de científicos, bueno, pues ha hecho un descubrimiento excepcional. Una vez cada 25 años la tierra es golpeada por una gran súper tormenta solar, que es lo suficientemente poderosa como para causar estragos en las redes eléctricas, los satélites, los sistemas de navegación aérea y telecomunicaciones, y en general en todos los equipos electrónicos. Según este nuevo estudio, otras tormentas menos potentes, aunque también peligrosas, ocurren mucho más a menudo, más o menos una vez cada tres años. Y explica brevemente que es una tormenta solar o geomagnética, que se producen como consecuencia de perturbaciones en el sol, que envían al espacio oleadas de partículas extremadamente energéticas. Cuando esas partículas golpean la magnetosfera, el escudo magnético de nuestro planeta, se produce la tormenta. Las partículas pueden proceder de varias fuentes, de una eyección de masa coronal o agujeros coronales, que emiten una corriente de viento solar de alta velocidad capaz de desplazarse el doble de rápido que, bueno, lo que es un viento solar normal. Como ya he dicho en alguna ocasión, la tormenta mayor, la mayor tormenta geomagnética o solar de la que tenemos noticias, tuvo lugar en 1859. No lo dice el artículo, lo apunto yo, fue a 1 de septiembre. Y se conoce como evento Carrington, como lo llama aquí, o también en otros sitios como fulguración de Carrington, por el científico que la estudió. Pero esa tormenta provocó apagones y dejó fuera de servicio a numerosas estaciones de telégrafo en todo el mundo. Algunas de ellas se incendiaron de forma espontánea y se registraron auroras boreales en altitudes nunca vistas. Entre ellas, Madrid. También os apunto yo, no lo dice el artículo, que por ejemplo el diario de Mallorca del 3 y el 4 de septiembre de 1859, habla de testigos que habían visto auroras boreales en la isla de Mallorca. Aquí dice Madrid, también se ven en La Habana, también se ven en muchos sitios. Una reciente, por ejemplo, que habla de ella en el artículo, dice que en 1989 una tormenta solar logró interrumpir en Quebec, Canadá, los sistemas de distribución de energía eléctrica y creó de nuevo poderosas auroras que llegaron a verse incluso al sur de los Estados Unidos, como en Texas. Bueno, está claro que es un peligro creciente porque, bueno, al mismo ritmo que aumenta nuestra vida, pues va dependiendo y más y más y más de tecnología y basada toda ella, como he dicho muchas veces, en la electricidad. Porque, dice el propio periódico ABC, pensémoslo un minuto, cómo sería nuestro día a día sin ordenadores, sin móviles, ni aviones, ni barcos, ni televisión, tostadoras o cualquier otro aparato que necesitase electricidad. ¿Y cómo sobreviviría, se pregunta, una ciudad moderna sin transporte, ni comercio, hospitales o incluso sin agua corriente? Bueno, pues eso es lo que durante tanto y tanto y tanto tiempo se reflexiona en mi novela. Y quería, evidentemente, dejar constancia de este artículo que, bueno, que de fecha muy reciente se plantea que este peligro existe y que este peligro es un peligro creciente y, sinceramente, para el que yo creo que, bueno, no hay muchas formas de preverlo y de evitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!